El organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, OSINFOR, con el apoyo técnico del proyecto USAID Pro Bosques, recogió aportes de parte de los regentes forestales y empresas vinculadas al sector como parte de un proceso participativo para el desarrollo del estudio, la participación de terceros en el aprovechamiento de madera en comunidades nativas supervisadas por el OSINFOR, análisis de la efectiva responsabilidad solidaria, que tiene por objetivo fortalecer y promover el manejo forestal comunitario en la Amazonía peruana. En el evento se indicó que del análisis de los casos supervisados por el OSINFOR entre el 2015-2019 se encontró evidencias de la participación de terceros en el 50% de los casos aproximadamente. Asimismo, en cuanto al otro 50%, luego de entrevistas con actores vinculados a las comunidades nativas, se determinó que en el aprovechamiento forestal sí participan terceros, pero sin mediar un contrato. En ese sentido, el estudio identificó lo valioso de fortalecer capacidades en las comunidades nativas sobre el manejo forestal sostenible y la legislación forestal, para lo cual el OSINFOR cuenta con la mochila forestal y actualmente viene elaborando una nueva temática de capacitación sobre la negociación con terceros. Asimismo, los resultados evidencian que las veedurías forestales de las organizaciones indígenas, así como los comités de vigilancia y control forestal de las comunidades nativas, son herramientas eficaces para velar por un adecuado control de la intervención de terceros, respetando los contratos establecidos con responsabilidad solidaria. En base a ello, se recibieron aportes de regentes y especialistas del sector forestal para identificar de manera temprana y efectiva al tercero, a través de regulaciones o incentivos, lo que permitirá fortalecer la responsabilidad efectiva de los terceros en los permisos forestales de las comunidades nativas. La jefa de OSINFOR, Lusetti Ugilien Vega, destacó la importancia de ese estudio y de los aportes recibidos del sector para fortalecer la participación responsable de los terceros en el proceso de aprovechamiento, a fin de impulsar iniciativas para que la actividad forestal genere empleo en las comunidades nativas. Las comunidades juegan un rol muy importante para nuestro país, por eso queremos hacer un trabajo colaborativo, participativo, para contribuir al manejo forestal sostenible y reducir los problemas de tala ilegal. Tenemos que hacer actividades competitivas para que la actividad forestal genere empleo para las comunidades, enfatizó. Por su parte, el director del proyecto USAID Pro Bosques, Héctor Cisneros Velarde, agradeció la oportunidad de colaborar con el OSINFOR para desarrollar este estudio en beneficio del manejo forestal que realizan las comunidades nativas. La idea de escuchar reflexiones, propuestas, es buscar el bienestar de las comunidades. El manejo forestal debe ser sostenible, pero para eso se debe generar confianza entre la comunidad, la empresa y los regentes para que poco a poco despegue y pueda ser sostenible. Puntualizó.